Bueno, ¿qué tal? Soy Alberto Rodríguez, os vengo a hablar un poco del trabajo que ha hecho Darío Lodeiros que tenemos aquí sobre hotelería. Sobre todo vengo para animaros, bueno, yo os admiro la cantidad de cosas que hacéis y todo esto flipo con vuestro trabajo. Pertenezco más al mundo más terrenal de cosas que se tocan más, no tan técnicas. A pesar de que debería, porque bueno, de formación soy ingeniero industrial y ingeniero en automática y electrónica industrial. Pero sobre todo mi experiencia es empresarial y un poco vengo a contaros, hablaros un poco sobre la relación o mi relación empresarial con respecto de Odoo. Como grandes hitos a nivel profesional, pues soy el dueño de la cadena de Hoteles Alda, que tiene más de 30 hoteles en el norte de España. Y bueno, pues he liderado algún otro proyecto que también hemos tocado con Odoo, como una productora de tele, que también trabajamos con Odoo. Y alguna otra cosa que hemos convivido con Odoo. Bueno, sobre todo mi objetivo con veniros a hablar, y voy a intentar ser muy rápido, que ya sé que vamos fuera de hora ya antes de empezar. Lo que vengo es animaros a que trabajéis y os esforcéis en todo el mundo de la hotelería, que al final es a lo que llevo dedicados mis últimos 10 años de vida. Y me gustaría que conocierais las potencialidades que tiene el sector de la hotelería, tanto a nivel de desarrollo como de implantación. Bueno, como digo, mi experiencia a nivel hotelero sobre todo viene de Alda, que fundé ahora... Hola, ¿sí? Bueno, os estaba diciendo que lo que os vengo a contar un poco es mi experiencia dentro del mundo hotelero y cómo Odoo puede ayudarnos a los hoteles y animaros a que no solo los trabajéis en la parte de... que os animéis a trabajar en la parte de desarrollo, sino que penséis que la hotelería es un sector también interesante para hacer implantaciones en Odoo. Bueno, y para eso os voy a contar un poco cómo está el mundo de la hotelería actualmente, tanto a nivel mundial como en España, que os va a dar una visión bastante global de por qué... No, parece que lo del audio era una ilusión que iba bien. Bueno, el sector de la hotelería, el turismo en general, a pesar de que nos parece que es algo que ha estado ahí toda la vida, lo cierto es que no es así. El turismo nació como tal a principios del siglo XX y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la generalización de la aviación civil, que realmente empezó a crecer. Y en los últimos años ese crecimiento ha llegado a ser prácticamente exponencial, como podéis ver en esta gráfica. En el año 2010 se preveía que se duplicase el volumen de turistas a nivel internacional en el 2030. Y lo cierto es que se están incrementando estas previsiones. El mercado europeo crece de forma un poquito más lenta, pero sigue creciendo de forma constante. Pero la incorporación de todos los países, sobre todo el sudeste asiático, hace que ese crecimiento y el potencial de crecimiento del turismo sea enorme. Bueno, y España dentro de este crecimiento, pues, perdonad. España dentro de ese crecimiento ocupa una posición privilegiada. Estamos hablando de que en el año 2017 hemos llegado a los 82 millones de turistas internacionales, lo que nos sitúa a la cabeza como país receptor de turismo. Y, bueno, no a nivel de ingresos, porque los americanos, por un tema de turismo interno, de los propios americanos que viajan dentro de Estados Unidos, sigue estando muy lejos. Pero, bueno, España dentro de los países del resto de países, pues, estamos a la cabeza. Y a nivel de turismo internacional, pues, este año lo hemos estado también. Y las previsiones, aunque sí es cierto que tenemos bastante turismo prestado, digamos, sí es cierto que seguiremos estando a la vanguardia del turismo internacional. ¿Y cómo es el cuadro del sector del turismo en España? Bueno, pues, representa prácticamente el 15% del PIB, lo cual nos sitúa a la cabeza de los sectores empresariales, con un crecimiento del 5,7% el último año. Y a nivel laboral representa el 15% del empleo. Es decir, 15 de cada 100 personas trabajan en el sector del turismo. Esto también demuestra, pues, el peso específico que tiene dentro de la estructura productiva española el turismo. Y, además, con crecimiento. Con el último año creció un 3,7%, lo que también lo convierte en motor de la generación de empleo. Bueno, ¿y cómo es la estructura dentro de ese sector hotelero en España? Bueno, pues, aquí os muestro tres gráficas que nos permiten ver cómo ha sido la evolución en los últimos 18 años del parque hotelero. Esto os lo cuento para poder entender la potencialidad que hay dentro de los establecimientos de pequeñas dimensiones. Bueno, como veis en la primera gráfica que refleja el número de hoteles en España, se han mantenido constantes en torno a los 16.000 hoteles durante estos 18 años. A pesar de lo cual, el número de habitaciones, que es la gráfica del medio, han crecido significativamente, partiendo de 500 y pico mil habitaciones, a llegar a casi 800.000. ¿A qué se debe este crecimiento de habitaciones sin haber crecimiento de hoteles? Pues, muy sencillo. Esa línea verde que veis ahí son los hoteles de cuatro estrellas. Los hoteles, no hay un motivo legal, pero la realidad es que los hoteles, cuanto mayor es la categoría, mayor es el tamaño medio. Que crezcan los hoteles de cuatro estrellas hace que crezca el número de habitaciones. Y para compensar el número de establecimientos, los que están cerrando, los que están viendo abocados al cierre, son los establecimientos de menor categoría. La primera línea roja que veis que baja estrepitosamente son los hostales de una estrella. Es decir, en el parque hotelero español cierran los establecimientos de menor categoría y se abren establecimientos de mayor categoría y más grandes. Eso genera que haya dos caminos de afrontar la hotelería. La de los grandes competidores, que son las cadenas de hoteles que conocemos, que conocéis. Esos big players que representan la mayor parte de, ya no tanto de hoteles, pero sí de habitaciones. Que juegan con eso de ser grandes. Los Barcelos, los NH, los Expedia, los H10, etc. Tienen estructuras de coste por debajo del sector. Por ese tamaño medio, como veis en la gráfica, en la columna de la derecha, está el número de habitaciones media por categoría. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas tienen entre 160 y 175 habitaciones de media. Eso hace que sus costes de personal se sitúen prácticamente a la mitad del sector. Es decir, si el sector de la hotelería destina el 40% de sus ingresos a salarios, los grandes hoteles, por esta cuestión de tamaño, pueden mantenerse con un 20. Eso da un margen operativo, los hace bastante más competitivos. Además de que tienen, pues el tamaño también les permite tener personal más especializado, más capacidad de negociación con proveedores y aplicar economías de escala. Bueno, frente a esto, que esta es una guerra que, al menos yo personalmente, no tengo capacidad de luchar, pues hay otro tipo de establecimientos que se quedan atrás. Son estos establecimientos por debajo de tres estrellas, que es a donde hemos orientado nuestro proyecto, que representan, pues tanto pequeñas cadenas como gestores independientes, que explotan hoteles de menor categoría, por tanto, en general, de media, de menor tamaño, y como veis en la evolución del 99 al 2017, en claro retroceso. Es decir, representan en número de hoteles, pues de entorno al 60 y pico por ciento de los hoteles de España, pero sin embargo, su evolución en estos 18 años ha sido a la baja. Ahora, hoteles, lo podéis ver ahí, hoteles de dos estrellas en estos 18 años han bajado un 26%, han cerrado el 26% de ellos, de dos estrellas han cerrado el 34% y así sucesivamente, lo que nos demuestra que no son competitivos, que no son capaces de competir porque los de cuatro y cinco estrellas han crecido un 200%. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos? Pues trabajemos en cosas que nos permitan que estos pequeños establecimientos sean competitivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues atacar cuatro líneas. La experiencia del cliente, la gestión automatizada 24 horas, conectar las habitaciones de nuestros establecimientos y hacer un management centralizado. Bueno, la estructura de costes, para que entendáis la repercusión que tiene el tema del personal y la necesidad de automatización, os hago una cuenta de resultados, está reflejado el coste por habitación pues en mi cadena y en Meliá, pero para que veáis que hay un paralelismo que aunque no se parecen en nada, pero al final en cuanto a estructura de costes sí que hay similitudes. Tenemos en torno, entre el 20 y el 25% de los costes son variables, es decir, dependen de la ocupación del hotel, que son básicamente las mercancías, los consumos de luz, lavandería, etc. Tenemos otra serie de partidas que tienen componentes mixtas, es decir, que en parte dependen de la ocupación pero no enteramente, que representan entre el 12 y el 24%, pero el resto, que representa el 40 o el 50%, lo cual hace que sea una estructura de costes muy rígida, son absolutamente fijos, que básicamente son los costes del inmueble y el personal. El personal de un hotel, da igual que esté ocupado, que haya gente que no lo haya, al final tienes unas necesidades de personal que son muy rígidas. Bueno, por eso, todo lo que ataque a la automatización, a la telegestión de los hoteles, nos flexibiliza esa estructura de costes tan rígida. Bueno, ¿cuál es el concepto de Tecnotel? Como os decía, voy a ir un poco por encima porque sí es cierto que vamos fatal de tiempo. Bueno, básicamente atacar la manera en la que se presta servicio al cliente, la Customer Experience, bueno, pues no hacer dependiente el hotel de que haya personal y que el personal que haya realmente esté aportando valor añadido al cliente. Eliminar la exigencia, ya una cuestión personal de tener un mostrador y que la gente piense que tiene que tener a alguien allí todo el día. Eso es crítico para que podamos explotar este tipo de establecimientos pequeños. Gestionarlo de forma automatizada, 24 horas, porque si no volvemos otra vez a incurrir en costes fijos, en costes de personal, eliminar procesos mecánicos, hacer checking automático 24 horas, teleasistencia, esto también hay que verlo como un valor añadido. Nos permite, ya no solo es eliminar personal de los hoteles, sino que nos permite que el personal que tengamos telegestionando, teleoperando nuestros hoteles, sea personal más cualificado. Podemos pensar en que si tenemos un recepcionista que está atendiendo 20 hoteles a la vez, pues quizás ese recepcionista pueda hablar tres o cuatro idiomas. O puede haber cuatro o cinco recepcionistas en un mismo sitio gestionando 200 hoteles que entre todos hablen 10 idiomas, cosa que si estamos físicamente en el hotel solo podemos tener a una persona como mucho y hablará, pues eso, lo que hable. Importantísimo conseguir que las habitaciones estén conectadas, porque esto nos permite que no tengamos de nuevo necesidad de que haya alguien dentro del establecimiento. vinculado a todo este concepto está el Internet de las Cosas, toda la parte de gestión domótica, nos permite también hacer una gestión más eficiente de los recursos, saber lo que se está consumiendo de suministros, que el cliente también pueda adaptar el producto a sus necesidades. Bueno, en todo esto existe no solo un abaratamiento de costes, sino una mejora de servicios de cara al cliente. Y por último, pues tener toda esa información nos permite aportar a los hoteleros un management centralizado, es decir, que desde un mismo sitio podemos tener acceso a toda la información, tanto de ventas como de gestión del propio hotel, con una estructura plana, que sea especializada, más eficiente, porque no necesitamos tener a gente que esté un tiempo dedicado en su hotel, sino que al prestar servicios a muchos hoteles, eso nos permite que aumente esa eficiencia, que además sea 24 horas, gestionar esa información, etc. Bien, y todo esto planteado como servicio. Esto es el concepto Tecnotel que planteamos o que estamos viendo las posibilidades que tiene de ser trasladado a otros hoteles más allá de los que yo gestiono de forma directa. Bueno, incluye un montón de este proyecto que es muy amplio, me voy a centrar en la parte que os puede interesar a vosotros, que es la parte de software, incluye toda una parte de consultoría, en 360 grados para los hoteles, es decir, donde podamos apoyar al hotelero en todas las áreas de gestión que existen dentro de la hotelería, de operaciones, de reformas, servicios centrales, atención al cliente... Bueno, ya digo que no voy a entrar en detalle para no aburriros demasiado. Pero bueno, toda la parte que es de gestión centralizada. Sí que os puede resultar un poco más interesante la parte que tiene de implantación sobre los establecimientos, que esto a su vez estará gestionado todo a través... A día de hoy no está integrado, pero la perspectiva es hacerlo. Toda la parte de hardware que se instala sobre los hoteles, pues evidentemente será gestionada a través del Odu, porque necesitamos tener información sobre los clientes, gestionar nuestra base de datos de clientes para que, de alguna manera, el hotel y el cliente estén conectados. Bueno, eso incluye desde los controles de accesos, los equipos informáticos del propio hotel, telefonía, la red wifi para clientes, los kioscos de check-in, toda la gestión de entradas y salidas de clientes. Los interfaces de clientes para que puedan comunicarse con el personal del hotel, esté presencialmente o no. Sistemas de vigilancia de alarma, videovigilancia, bueno, generar todo tipo de alarmas. Pantallas de publicidad, gestión de la información, bueno, encendido y apagado de luces, incluso sobre zonas comunes también tiene un montón de aplicaciones, que estamos ahora mismo, de hecho, en proceso de integración de algunas de ellas, como es el tema de controles de accesos de manillas de las puertas de los hoteles. Bueno, videovigilancia, las pantallas, como decía, etcétera. Y bueno, sobre las habitaciones, pues exactamente lo mismo. Todas las partes que tenemos de interconexión tendrían que estar comunicadas con nuestro sistema de gestión. Bueno, y ya entrando un poco más en harina, bueno, todas las partes centrales también, servidores, sistemas de gestión de pedidos, bueno, todas las partes que tiene de hardware el hotel. Y como decía, ya entrando un poco más en harina, pues en cuanto al software, que es lo que os invito a que las cosas que no tengamos hechas, pues penséis en cómo lo podemos desarrollar y pensar que nosotros también estamos trabajando en ello. Y Darío aquí ha hecho un inmejorable trabajo en casi todo lo que está aquí. Vamos, hay algunas partes que estamos todavía en desarrollo, pero que tienen buen color y buena orientación. Bueno, esto está planteado, bueno, luego os enseñará una demo, Darío, de cómo funciona a nivel práctico, pero el concepto es que hemos desarrollado un modú sobre cada hotel y por encima de él hay un modú central que nos permite comunicar las bases de datos de clientes y las gestiones que se hacen de forma centralizada a través de un modú que se comunica con cada uno de los de los hoteles. Esto nos permite, pues, tocar todas las patas que son de gestión dentro de un hotel. Pues desde la parte de contabilidad, que incluye, pues, facturación, cajas, conexión con los programas comerciales contables, que eso ya sabéis que cada empresa, cada hotel, pues, muchas veces quiere seguir utilizando su propio sistema, su propio programa de contabilidad, aparte de los problemas que pueda existir de hacerlo directamente sobre Odoo. La gestión de las páginas web, el motor de reservas, que es lo que permite al cliente que haga la reserva sobre el establecimiento. Bueno, todo el tema de diseño web, posicionamiento, por supuesto. Channel Manager, ¿qué es un Channel Manager? Un Channel Manager es una herramienta básica dentro de la hotelería, es un gestor de canales, lo que nos permite es comunicarnos con los canales de ventas que utilizamos en los hoteles. Pues, los que sí conocéis Booking, Expedia y todas estas cosas, para poder gestionar, como la disponibilidad que tiene el hotel es única, para que no sigáis tan overbookings, para que no estemos vendiendo dos veces lo mismo y demás, pues, utilizan estas herramientas. Se puede intentar desarrollar dentro de Odoo un Channel Manager, pero actualmente lo que estamos es conectados con un Channel Manager comercial. Toda la parte de CRM, que de esto sabéis mucho más que yo. El Revenue. Esto es otro elemento crítico dentro de la hotelería, quizás algo específico. Y es todo el tema de gestión de precios. La gestión de precios dentro de la hotelería es algo, bueno, pues quizás un poco particular, porque los hoteles no se pueden mover ni en el tiempo ni en el espacio. Y las habitaciones caducan todos los días. Lo que no hemos vendido hoy no lo podemos vender mañana. Entonces, eso nos hace que nos inventemos productos generando lo que se llaman segmentaciones virtuales. Es decir, la misma habitación se puede estar comercializando de muchas maneras en distintos canales, con distintos precios, con distintos nombres, pero el soporte físico es el mismo, es la misma habitación. Con lo cual tenemos que gestionar esas disponibilidades en tiempo real. La dinámica de precios que se genera es cada vez más fuerte. Se empieza a aparecer mucho la hotelería. De hecho, nosotros en Alda trabajamos prácticamente como se trabaja en compañías aéreas de la misma habitación. En el mismo, depende de cuándo la compres, para qué día sea y dónde la estés comprando, pues el precio puede variar mucho. Toda esa gestión es una gestión que a día de hoy se hace de forma muy manual. Estamos trabajando para que se haga de forma menos manual. Hay todo un proyecto de gestión de esa información. Al final, trabajamos sobre históricos de venta, conectamos con unas herramientas que actualmente no están desarrolladas internamente, sino que estamos conectados con una herramienta externa, pero que también se podría desarrollar, que es un shopper. Es una herramienta que nos permite ver sobre la red qué precios está vendiendo nuestro concept, nuestra competencia. Y en base a esa información de los precios de venta de nuestra competencia, nuestra propia disponibilidad y los históricos de venta, generamos nuestro precio óptimo. Ese euro que esto nos permite subir, al final es el margen que tienen los hoteles. Pensar que por esa estructura de costes que os hablaba antes, el aumentar en un hotel un céntimo, un precio de una habitación, es ganar un céntimo. Porque los incrementos de precios son directamente sobre beneficios, cosa que en otros sectores no sucede. Otra parte es el PMS, que es quizás de lo que más orgullosos estamos de haber hecho. El PMS nos permite tener panelizados lo que es el hotel, las habitaciones por fechas, donde vemos entradas, salidas de clientes. Bueno, la gestión es el panel que utiliza un recepcionista para su día a día, donde puede gestionar lo que es el hotel en su día a día. Bueno, ya desde aquí no veo, pero creo que pone allí mantenimiento, pues toda la generación de tickets de averías, gestión de, ya no solo de mantenimientos correctivos, sino preventivos. Ahí sí que ya no veo, aquí. La parte de restauración, que estamos también en proceso de desarrollar, no está desarrollado todavía. La parte de TPV de bar, que sí que hay alguna cosa, vamos, me parece que hay alguna cosa ya desarrollada en UDU. Restaurante, gestión de almacén, bueno, a nivel de recursos humanos, control de presencia, horarios, incluso llegar a geolocalizar el personal, esto también está sin hacer. Y gestionar las comunicaciones, la centralita, pues quizás con un asteris o alguna centralita virtual que nos permita gestionar la telefonía de todos los establecimientos de forma centralizada. Bueno, pues eso es, así a grandes rasgos, toda la parte de software que hemos hecho, estamos haciendo o queremos hacer. En cuanto a la implantación, pues nada, mostraros un poco la cronología de esto que os estoy contando. Empezamos a trabajar con UDU a finales del año 16. En julio del 17 teníamos operativo nuestro primer PMS, que se implantó en un hotel y lo empezamos a probar durante ese verano. Era un PMS funcional y estaba conectado con Google, Google, que es el channel manager del que os hablaba, un channel manager comercial. Empezamos a desarrollar la integración en abril sobre el ODU central, que os hablaba antes, adaptarnos a la V11 de ODU y generar esos paneles gráficos de revenue que os decía, que nos permitan, desde el punto de vista de gestión de precios, hacer una gestión más optimizada. Y además, bueno, pues hacer las adaptaciones para poder trabajar no solo en España, sino en otros países. Y poder comercializar nuestro software más allá de las fronteras de España. Y bueno, el último hito que hemos alcanzado es poner en marcha la V1.3, que incorporaba mejoras funcionales, el panel de carga de precios que ha hecho Alex aquí presente, que nos permite a la gente que hace el establecimiento de precios cargar de forma rápida precios para muchas habitaciones, para muchos días, de forma sencilla. Vamos, con una serie de formularios, con precios incrementales y demás. Ahora os lo enseñará Dario, permite hacer esa carga de forma muy rápida. Y además, bueno, el tema de gestión de facturación. Y bueno, nuestra intención es, en septiembre, una vez que tengamos todo esto bien engrasado, poderlo poner en comercialización y que haya más hoteles, aparte de los de Alda, que lo han sufrido hasta ahora, que disfruten de este software. Bueno, por poneros un mapa final de todas las patas que os decía que integraba este proyecto de Tecnotel, que nace a raíz de Alda, pues la idea es poder llegar a gestionar de forma integral todas estas cosas que vienen aquí, tanto las partes de hardware como de teleasistencia, telegestión, y las partes de software que rodean a toda esta gestión. Y esto era mi presentación. Espero haberos dado así una idea de lo que es la hotelería y por qué es importante que pongáis un poco vuestra atención en este sector. Y que, bueno, que no solo nos ha traído a España mucho trabajo y muchos turistas, sino que lo va a seguir haciendo. Y os animo, como digo, a que trabajéis en esta línea. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Lo que me da tiempo de... Esperen, no sé... Un segundo. Vale, os voy a enseñar un poquito... Alberto viene a hablar de mi trabajo y yo vengo a hablar del trabajo de Álex, de José, de Pablo, de los que desarrollaron esto. Vale, principalmente el desarrollo es un calendario que nos permite gestionar las reservas de una forma visual. Para el recepcionista que llega, bueno, tenemos la división entre habitaciones, con la gestión de precios, todo está conectado directamente con las otras que comentaba, que son... Booking, es imprescindible para los hoteles. Cada vez que haces una modificación en un precio, automáticamente se sube a todas las otras. Igual voy a ir pasando a puntos más... Vale, el calendario permite ver los precios arrastrando en día, las tarifas se cargan por cada tipo de habitación en un calendario, de forma que, bueno, si quieres hacer una reserva en tiempo real, automáticamente son productos de Odu, no es más. El movimiento de una reserva de habitación a habitación, con cálculos de precios integrados, ¿sí? Te calcula el precio en función de los días. La capacidad de la habitación. Pues aquí estamos viendo una habitación que es de un adulto, en cuanto modificas el número de personas, automáticamente la reserva viene a ocupar la parte proporcional de esas reservas, ¿sí? De tal forma que tenemos todas las habitaciones divididas por capacidad. Una habitación de cinco personas, aunque es configurable, el calendario este es súper configurable, por usuario. Igual, para ver... Bueno, esto que estamos viendo ahora es el panel de la reserva. Ahora vemos que los precios se cargan por día y abajo calculamos el total, ¿vale? Los recepcionistas normalmente en el hotel no hacen factura. A veces sí, pero no es un procedimiento habitual. Por lo cual, lo manejan todo desde el propio formulario de la reserva. Los pagos, la gestión... Podría enseñar un segundo... ¿Para no estirar mucho? ¿Dónde está? Vale. Lo que estamos viendo ahí... El swap... Vale. Ahora va. Bueno, esto que estáis viendo ahora es un wizard para crear reservas. Tú seleccionas dos fechas, te mira de todo el tipo de habitaciones que tienes, la disponibilidad, con restricciones. Estos personajes que hablaba ahora Alberto, que se llaman Revenues, pues... ¿Se fue? ¿Hola? ¿Por aquí? Vale. A humor. Y, bueno, nada. Utilizan restricciones de cuántos mínimos de venta. No me vendas una habitación, a no ser que me reserven un mínimo de dos noches y todo este tipo de restricciones a la hora de hacer la venta. En el momento en que tú utilizas un wizard, en este caso acabamos de hacer una reserva de unas nueve habitaciones, con un servicio de desayuno, se calcula el total. Tenemos allí arriba el total de la ficha para pagar. La gestión se hace desde ahí. Las reservas automáticamente se muestran en el calendario, ¿vale? Esto, la verdad es que, gracias a, bueno, al uso del long-palling de Odoo, es una pasada. Cualquier cambio, incluso que hacen los revenues en tiempo real, el recepcionista hace así y tiene el precio actualizado. Imaginando que vamos a hacer una reserva en Booking, sí, imaginaos que el próximo año tenéis que ir a Santiago y vais a Alda Hotels. Pues no sé, un hotel precioso. No sé aún, lo negociaré. En cuanto llega una reserva de Booking, tenemos la nubecita, que te marca que acaba de venir una reserva. La entrada se muestra en amarillo, ahí, la podéis ver, porque los recepcionistas tienen que gestionar esa reserva siempre. Odoo la va a asignar a una habitación, pero Odoo no sabe cuál es la mejor habitación para meterla. Bueno, hay un pequeño desarrollo para intentarlo, pero siempre necesita proceso manual. En cuanto al recepcionista gestiona esa reserva, le da a confirmar y ya se pone en azul. Igual, otra pantalla, esto tiene mogollón de desarrollo en Javascript, que es la parte justo que se comió Alex con patata. A mí el Javascript me da dolor de cabeza. Overbooking, crea habitaciones virtuales automáticamente, esto que está en rojo. En cuanto, si entra un overbooking porque no tienes espacio, se crean esas habitaciones, alzándote de que esas reservas no tienen dónde situarlas Odoo. Tú las arrastras si es que tienes sitio y, bueno, la línea va a desaparecer automáticamente en cuanto las consigues asignar. Y por último, así, por enseñaros un poquillo, otro, bueno, esto. Este panel que da dolor de cabeza, la verdad, de cuadra, este no. Este es el panel con el que trabajan los recepcionistas día a día. Y este que vais a ver ahora es el que utilizan los revenues, que son las personas que se encargan de estar todo el tiempo mirando los precios que hay de venta en Internet para conseguir maximizar el beneficio por habitación. ¿Qué veis aquí? Un panel, bueno, esto es un módulo interesante que, la verdad, molaba. Ahora que vamos a empezar a sacarlo a V11, igual sacarlo de aquí porque puedes, no el panel en sí, pero la gestión de tarifas por fechas, por temporalidades, pues puede tener un propósito general. Vale, el revenue modifica desde aquí cualquier restricción. Ahí lo que estamos viendo es mínimo de días de estancia, mínimo de días de salida, precio, disponibilidad. En cuanto ellos van ahí modificando los datos, automáticamente, creo que menos de un minuto a través de BuWalk, que sí que es una, no puedes conectar con Booking directamente, no existe la posibilidad. Booking es una mafia así, aparte, olvídate. A no ser que seas, igual un día, pero ahora no. En cuanto lo modificas, esto se va al BuWalk, que es el channel manager que hablaba Alberto, y él lo envía a todos los canales de venta, a todas las otras. Esto que estamos viendo es el wizard de modificación masiva, modifícame las tarifas, más 20 euros de lunes a viernes, de esta fecha a esta fecha. El calendario está muy bien para ir día a día, pero cuando quieres meter una tarifa general, pues durante un mes puedes ir al calendario. Bueno, pues nada, enseñaroslo así un poquillo por encima. Os voy a poner el repositorio en el que está esto. Porque vamos a empezar ahora a migrarlo a V11, esto está desarrollado en V10. Justamente la próxima semana vamos a migrarlo a la versión 11, con la intención de tenerlo a finales de este año totalmente migrado. Hubo bastantes cambios por lo que vimos en Javascript y tal, iba a haber chollo. Pero bueno, va a merecer la pena. Entonces, los que queráis un poco, pues ya sea comentar, dar ideas, lo pongo aquí en grande, en GitHub, antes estaba un poco más escondido, pero está totalmente aquí. En este repositorio le llamamos UTEL, ahí tenéis todo el código, que son cuatro o cinco libros de momento, aunque ahora ya al pasarlo a un V11 le vamos a dar una vuelta importante, en el que se aceptan todas las ideas del mundo, por supuesto. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.